¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de esas fisuras en las paredes y esos hundimientos en los suelos? Lo que quizás parezca solo un detalle, puede ser un indicador crucial de la salud de una estructura. Hoy te mostraremos las razones por las que cada detalle cuente la construcción de un mundo con edificaciones más seguras, resistentes y duraderas. Y no solamente encontrarás datos interesantes acerca de las oportunidades laborales que hay en esta rama de la ingeniería civil, sino que te mostraremos cómo puedes comenzar a formarte hoy mismo. Mi nombre es Luisana Pérez de Ceproinca y quiero comenzar hablándote de algunos conceptos relacionados con la patología en el contexto de la construcción y la ingeniería civil. Por ejemplo, podemos utilizar el término patología de manera general para referirnos al estudio de anomalías, daños, fallos y problemas que pueden ocurrir en una estructura o en la construcción en su totalidad. Así, la patología de la construcción puede ser un término que englobe tanto los problemas específicos de elementos estructurales, como los que se enfoca a la patología estructural, como otros aspectos que incluyan materiales, técnicas de construcción, sistemas de instalaciones, entre otros, ¿no? Que pueden afectar la durabilidad, seguridad y funcionalidad de la construcción. Entonces, es importante tener en cuenta que este término puede variar en su uso según el contexto específico y las necesidades de la conversación o el estudio que se tiene. Por eso, siempre es útil especificar qué aspectos de la construcción están siendo abordados al hablar de patología. Pero no te preocupes que, si bien puede ser al principio un poco confuso, hoy he invitado a unas profesionales increíbles, especialistas en el área, que van a dejarnos algunos conceptos el día de hoy, un poco más claros, con la intención de tener bien, bien clara nuestra responsabilidad como ingenieros civiles en la calidad y durabilidad de nuestras obras, así como también en la inspección, revisión y propuesta de reparación de los elementos con señales de deterioro. La patología de la construcción surge en consecuencia de la aplicación de estándares de control de calidad para el concreto, para el acero u otros materiales que se usan en la construcción. La patología es una ciencia que sirve para estudiar la causa que ha generado alguna falla en un sistema o un subsistema que forme parte de una edificación, entendiendo por subsistema todos aquellos que lo componen y que a la final forman la estructura o la edificación que estamos estudiando. A veces se presentan problemas en un subsistema, pero la causa se encuentra en el otro. Entonces, la patología es una ciencia que al ubicar cuál es el subsistema que está causando la falla, facilita la aplicación de una terapia que, además de mejorar el subsistema causa, por supuesto, aminora, disimula y controla el síntoma, que normalmente es lo que vemos nosotros como usuarios, que puede ser una fisura, puede ser una grieta, puede ser un asentamiento, puede ser una mancha oscura, verde, negra, puede ser síntomas de humedad, cambios de coloración, desprendimientos de fachadas, desprendimientos de cerámicas o de baldosas. Todos esos son síntomas que podemos apreciar que se presentan en cualquiera de los subsistemas, pero que pueden ser originados por otro subsistema. Ok, entonces vamos a verlo con un ejemplo. Podemos ver las fachadas y el cerramiento de una edificación como un subsistema de la estructura, en la cual se presentan manchas o síntomas de humedad. Pero, al tratar de descubrir la causa, el problema puede que no sea el cerramiento, sino otro subsistema como las instalaciones mecánicas, algún daño en las instalaciones de los aires acondicionados, como estos que vemos aquí, que están afectando otros sistemas. Entonces, es bien interesante poder aprender a diferenciar estos detalles con miras a ser un profesional preparado para inspeccionar y proponer soluciones. La ciencia de la patología es una de las especialidades de la ingeniería civil que inmiscuye o incorpora un grupo multidisciplinario de profesionales que hacen viable atinar en una terapia o un correctivo que sea efectivo. Ciertamente, el patólogo normalmente es un ingeniero civil o un ingeniero químico o un ingeniero en materiales. Sin embargo, para poder estimar y diagnosticar problemas y las posibles terapias, debe normalmente apoyarse en otras profesiones de la ingeniería que unidas a la ingeniería civil y a la arquitectura pueden generar una terapia conducente al éxito de una rehabilitación. Es el caso de los químicos, de los ingenieros en materiales, de los ingenieros hidráulicos, de los ingenieros estructurales, que finalmente son los que en caso de una adecuación estructural o de una rehabilitación que implique nuevos reforzamientos, ellos son los que calculan cuáles son las necesidades que tiene la edificación para que a la final quede igual o mejor de lo que originalmente se encontraba en el caso de una rehabilitación que no sea por adecuación sísmica. Qué bueno que se mencione este equipo multidisciplinario, porque ahora quiero dejarles también información muy valiosa que nos ha proporcionado el ingeniero Rosa Malavé de Corrales, que es ingeniero químico especialista en la durabilidad del concreto. La durabilidad es la capacidad que tienen las estructuras de concreto reforzado de conservar inalteradas sus condiciones físicas y químicas durante su vida útil cuando se ven sometidas a la degradación de su material por diferentes efectos de cargas y solicitaciones, las cuales están previstas en su diseño estructural. Pero, ¿qué pasa si ciertas condiciones, por ejemplo ambientales, no han sido consideradas en el diseño original? Algo tan predecible como un clima de una zona costera con salitre sobre un material que no ha sido diseñado para resistir esa condición o ambiente agresivo. Hoy en día vemos gran cantidad de estructuras, ya sea casas, edificios, viviendas, puentes, centros comerciales que se han visto afectados y que la edad, al transcurrir del tiempo, se nota no como sucedía antiguamente con edificaciones históricas. El ingeniero tiene gran participación en este tipo de soluciones, pero para ello el ingeniero debe conocer muy bien cuál es la incidencia, por ejemplo del ambiente, por ejemplo de los microclimas, y todo esto es lo que llamamos influencia de la durabilidad. Entonces, este aspecto afecta no solamente al ingeniero en su ejercicio, sino al ciudadano común. A la hora de adquirir, por ejemplo, una vivienda, ¿cómo saber si no hay daños ocultos? Por eso es tan importante estudiar este aspecto de la patología y la durabilidad de la construcción. Ok, justo eso me hace recordar un nuevo campo de aplicación de la patología y una nueva oportunidad laboral para los ingenieros. Vas a comprar una casa, vas a comprar un apartamento, ¿cómo saber cuál es el precio real de ese inmueble y si no tiene daños ocultos? Los ingenieros especialistas en patología te pueden ayudar y te pueden orientar qué problemas ocultos puede tener ese inmueble. Recuerda que cuando tú compras un apartamento o una casa, lo quieres para toda la vida. Ok, hablemos un poco en este momento ahora de la realidad. En el contexto de la formación académica, ¿cómo se aborda la patología de la construcción? La patología de la construcción es un área de especialidad de la ingeniería civil de data muy antigua, sin embargo, no todas las universidades lo tienen como una materia obligatoria, a veces hay algunos seminarios o materias electivas. En ese sentido, yo considero que cuando el estudiante no tiene una preparación, aunque sea previa y superficial, sobre la patología de la construcción, tiene una desventaja profesional competitiva con respecto a otras especialidades de la ingeniería civil que ven en otros países o en Latinoamérica, donde todas las universidades tienen en suspensa de estudio materias relacionadas con materiales, corrosión, patología, rehabilitaciones, rehabilitaciones, porque ciertamente la incidencia de las fallas estará siempre presente en las edificaciones, porque no siempre las edificaciones son diseñadas adecuadamente, no se usan los mejores materiales, las prácticas constructivas no son las más idóneas, no hay una buena inspección o supervisión de los trabajos, y finalmente no se le da el mantenimiento requerido. Entonces, siempre se van a presentar fallas que debe haber un profesional calificado que las identifique y las atienda correctamente, que no permita que la enfermedad de la edificación avance. Saber de patología le permite al profesional de la ingeniería civil y los arquitectos simplemente tener una herramienta más de abordaje de un caso y que pueda presentar, en consecuencia, un informe que sea entendible por los usuarios que no necesariamente tienen que ser ingenieros civiles, pueden ser juntas de condominio, puede ser la administración de una empresa, puede ser una clínica, puede ser un hotel, que no necesariamente tiene un ingeniero civil al frente que pudiera comprenderlo. Entonces, el patólogo, además de hacer todo el estudio que incorpora inspección, valoración de los materiales, propuesta de rehabilitación, pues también hace un informe que sea digerible para la persona que lo necesite y aplique, en consecuencia, las terapias correspondientes. Ok, entonces, ciertamente no contar con una formación adecuada en esta área desde el pregrado se traduce en una desventaja competitiva en nuestra profesión. Es crucial entender que en un entorno donde las edificaciones no siempre siguen los estándares ideales, las fallas, son una realidad constante. Por eso, contar con expertos en patología es vital para identificar y corregir problemas a tiempo, evitando que la salud de la edificación se deteriore. Pensando en poder brindarles esas herramientas necesarias y una manera fácil y práctica de dar sus primeros pasos, brindándoles además un enlace entre la teoría y la práctica, quiero invitarlos a abordar junto a este equipo de expertas un caso real de patología de la construcción. Tendrán la oportunidad de aprender de destacadas profesionales con más de 30 años de experiencia en el campo, como la ingeniero María Elisa Lavarrieta, que como les indicaba es especialista en patología, la ingeniero Rosa Malavé, especialista en durabilidad, y también la ingeniero Emilia Anzola, especialista en corrosión. Las tres son profesoras de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, pioneras en patología, miembro fundadoras de la Asociación Latinoamericana de Patología Alcompat. Así que ya sabes, si eres un profesional relacionado con la construcción, mantenimiento, calidad y seguridad de obras civiles, o interesado en el desarrollo de soluciones innovadoras a problemas estructurales, no pierdas la oportunidad de repasar los conceptos básicos relacionados con la patología, durabilidad y corrosión en estructuras de concreto armado, conocer la aplicación de los conocimientos de patología en múltiples casos que jamás habrías imaginado, y aprender cuáles son los primeros pasos a seguir para abordar un caso de patología de la construcción. Al completar este seminario, vas a poder recibir un certificado de asistencia avalado por el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través de la alianza que tenemos con el Centro de Ingenieros del Estado de Yeracuy, así como vas a tener la oportunidad de poder aclarar todas tus dudas con este panel de expertos que ya te describí. Tú tendrás la posibilidad de formular cualquier inquietud por escrito, y en el mismo espacio vas a recibir respuestas de estas expertas con más de 30 años de experiencia en el área. Además, te llevas de regalo nuestra guía digital Pasos para la Inspección Preliminar en Obra. Tienes el enlace aquí debajo, y te esperamos en clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!